Nashville Tennessee. Muy bien. ¿Cuándo tuvo su entrevista? Yo tuve mi entrevista, este Mr. Fernando, el 27 de junio. Ok. Sí, y yo puse mi aplicación el 29 de septiembre del 2020. Entonces, sí, prácticamente fueron nueve meses. Entonces, incluso tuve el atrevimiento un día de yo mandar directamente. Yo hice mis papeles solas. Sí, muchas personas la llenan. Es que es sencilla. La N-400 es muy sencilla. Son puros datos personales. Exacto. Entonces, hice todo el procedimiento y todo. Y cuando me llegó la carta, yo dije, antes de que me llegara la carta, unos días antes, dije yo, esto no me suena bien. ¿Será que voy a estar todavía a esperar otros meses más o mejor un año más? Yo hice la aplicación, Mr. Fernando, porque para el primero de octubre iba a subir la tarifa. Sí, eso era lo que tenía estipulado la administración anterior, cosa que no ha sucedido aún. Gracias a Dios, porque eso es bueno para nuestra comunidad, ¿verdad? Porque nuestros vouchers no son tan altos. Entonces, uno va conforme al límite, ¿verdad? Bueno, entonces, me llegó la carta, la bendita carta llegó al fin. Mr. Fernando, en esos días yo me estaba mudando para otra, para otra, no ciudad, siempre la misma ciudad de Nashville, para otra dirección, cerca. Y lo primero que hice, cuando me avisaron, porque yo lo hice todo por línea, ¿verdad? Entonces, automáticamente, un día a las cinco de la mañana, me dice, Fernando, sonó mi teléfono, pero el sonido fue diferente. Cuando yo lo abro, decía, usted, usted está pendiente de una cita. Y decía abajo, si usted ha cambiado dirección o se ha mudado y bla, 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 ¿verdad? Dije yo, ah, ¿qué voy a hacer? Entonces, vengo yo y llegué a mi teléfono y automáticamente, en mi iPad, lo llené todo y dije, no, ahorita lo voy a llenar. Y automáticamente, ellos mismos me respondieron con otro e-mail, ¿verdad? Yo dije, bueno, ya la hice. Bueno, al fin de todo eso, a los tres días, me estaba llegando la carta. Y ya la tuve para el 27, todo fue muy rápido. Bueno, para el 27 de junio, yo tenía que presentarme. Llegué al famoso lugar, ¿verdad? De migración. Donde los sueños se hacen realidad. Sí, Disneyland, ¿verdad? Entonces, llegué yo y me dice el señor Alto Blanco, ¿verdad? Me dice, no me dijo en qué puedo ayudarte, me dice, ¿a qué vienes? Y yo le dije, ¿perdón? ¿Verdad? De la verdad, como él me habló así, le dije, ¿perdón? Y me dice, oh, oh, how can I help you? Entonces, ya cambió, ¿verdad? Entonces, le digo yo, oh, este, tengo mi cita. ¿Me puedes entregar el papel? Sí, le dije, pero yo todo lo llevaba ya en la mano. Entonces, vengo yo y ya entré y ya me pasaron y todo. Y fue bien rápido. Entré con la señora y me dice, me das tus datos y todo. Y ya se lo pasé y le di la carta. Y al lado de mí había una persona latina, no sé de dónde era, pero tenía dos personas y estaba llorando. Me parece que no le dieron su ciudadanía. Salió llorando. Me dio mucha tristeza. Entonces, cuando yo pasé, me dice, ¿vas a esperar un momento? Me quedé ahí sentada. Cuando en eso, Mr. Fernando, vino una señora bajita, blanca, y me dice, ¿tú eres Edna? Y le digo, sí, señora, yo soy Edna. Oh, sígueme, me dice. Pero no me había dicho que ella iba a ser el agente, que era el agente. Cuando íbamos en el camino, me empezó a preguntar. Y ahí fue cuando yo empecé, como dicen todos los demás seguidores suyos, ¿verdad? Dicen. Y yo empecé a pensar, Mr. Fernando dice que me van a preguntar. Bueno, suscriptores, los suscriptores. Seguidores, no. Yo no tengo seguidores, suscriptores. No, yo sé, no estoy molestando, Mr. Fernando. ¿Sus fans? ¿Cómo dicen sus fans? No, 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 mis amigos, mis amigos. Yo sé, yo sé, lo estoy molestando. Pero, como dicen toda la comunidad, Mr. Fernando dice que me van a preguntar cómo está el tiempo ahí afuera, cómo me siento. Y ya, entonces, cuando me empezó a preguntar cómo estaba el clima afuera, ya le dije cómo estaba, tratando de entablar una plática. Pero lo que más me llamó la atención, Mr. Fernando, aquí en el área de Nashville, que los agentes, yo no sé si no tienen cuidado la forma como ellos estaban vestidos. No, 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 eso es común en todas partes. Siempre lo hemos mencionado, los agentes parecen personas que trabajan en una tienda, o sea, no, pero bueno, uno es el que tiene que ir bien vestido, ¿no? Sí, sí, hasta, hasta me dio, no sé qué, porque la gente, la señora, me miraba de pies a cabeza porque ella iba en jeans y con una camiseta. Y me sentía hasta incómoda porque me recordaba que usted, en lo que nos ha dicho, va a recalcado, es, por favor, vayan aunque sea, no importa si es una ropita de segunda, pero que vaya bien planchadita. Así es. Y nos vemos presentables a lo adecuado, ¿verdad? Cuando en eso, Mr. Fernando, entramos y ya me dice, vamos a jurar, pon tus cosas aquí, y ya las coloqué yo. Y me dice, levanta tu mano derecha y empezamos el juramento. Cuando terminamos el juramento, me dice, siéntate, oh, muchas gracias. Y de ahí me dice, mira a la pantalla, que es la tablet, ¿verdad? Mira a la pantalla, están todos tus datos y perfecto. Entonces, de las preguntas, however, no me preguntó, solo me preguntó una. Me preguntó, y como yo estaba muy nerviosa, Mr. Fernando, al principio estaba bien, pero después me empecé a poner nerviosa, no sé por qué razón, pero en vez de ponerme, en vez de ir relajándome, empecé a agarrar como un poco de... No, es que puede haber sido el inicio, es algo que usted estaba preparada, pero no estaba lista. Pero fue muy amable hasta eso, no fue despota ni nada, fue muy amable. No le hizo sentir incómoda ni nada. No, no, al contrario, yo cuando ella me vio, ya en la última, cuando me dijo, you make my day, me dijo, es ok, déjame así. Entonces, vengo yo, viene ella, ya me dijo, mira tu tableta, y de la escritura solo me dijo, ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? El día de hoy, ¿verdad? Pero que lo escribiera, ya se lo escribí rápido, ya le puso la puntuación, ok, perfecto. Pero usted escribió, ¿Quién es el presidente o escribió el nombre del presidente? No, ella me pidió a quién es el presidente, ¿Quién es el presidente? Oh, que usted escribiera, ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? Ajá, ¿Quién es el presidente? Ok, muy bien, muy bien. Ajá, entonces, al final yo, como ella me lo estaba diciendo, ¿Quién? Entonces, yo de último, en vez de ponerle un punto, le puse yo el... En la interrogación. En la interrogación, y me dijo, ok, perfecto. Entonces, ya nomás solo terminamos todo, ¿verdad? Pero bueno, al final del día, lo que cuenta es que lo logró, ¿Verdad? Exacto. Eso es lo que cuenta, ¿Verdad? Sí, pues muchas gracias. Muy bien, muchas felicidades. Y qué bueno que ya le llegó su ceremonia, disfrútela mucho, ponga mucha atención a lo que dice el oficial. Si tú te entregas en ese momento, y en realidad te involucras en el momento, y estás presente, aunque sea algo sencillo, lo vas a asimilar y va a cambiar mucho. Pero qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto, y pues enhorabuena, muchas gracias por venir y compartir las palabras, y algo tan detallado, por darnos otro punto de vista, ¿Verdad? De las cosas, de cómo puede ser una entrevista, es formidable, me da más expansión para crear mi contenido, y pues nada, un abrazo y muchísimas gracias por venir a contar su experiencia. Bueno, muchas, muchas gracias, Mr. Fernando, Mr. Carlos, les doy muchas gracias. Le puse en el comentario, oh, Mr. Carlos sí se ríe. Sí, sí, ahí está, ¿Verdad? Que Dios me los bendiga a ustedes y a sus familias. Igual a usted y a su familia, y que tenga mucha salud y bienestar. Hasta luego, ¿Eh? Mucho gusto. Chao. Chao, igualmente.